El cabo está gravemente herido y le queda poco tiempo de vida porque se ha desangrado Así que si, sus signos vitales están muy bajo Hay que hacer algo amigos porque el cabo, el cabito se nos va Asimismo Ricardo Almenar se hace de la seguridad del hospital Para que los casillas no lleguen de sorpresa Asimismo veíamos a Lencho preguntar por un médico, por un cirujano Si, necesita ayuda y atención médica urgente Asimismo a estos dos le hacen saber que no hay ninguno Ni tampoco el suplente Por lo tanto el cabo menciona y dice que vayan a otro hospital a buscar a otro médico Así que si, vemos que Lencho y Diego tienen un objetivo, una misión Y adivinan a quien van a terminar agarrando a Esteban El que quiere con Laura Entonces si, este va a estar de rehén en lo que termina curando al cabo Entonces si amigos, el cabo va a estar hospitalizado Diego va a tener que decirle a Aurelio Casillas y a los demás Que el cabo se encuentra en tal hospital para que vengan a darle piso de una vez Pero Esteban, el médico va a ser secuestrado Porque si, obviamente van a sacar al mismísimo cabo del hospital Para que no corra ningún tipo de peligro para cuando los casillas se acerquen Porque saben estos que solo será cuestión de tiempo para que se corra la voz O para que los casillas busquen en cualquier hospital Porque saben que el cabo resultó gravemente herido Así que si amigos, Lencho y el mismísimo Diego van a ir por Esteban El cabo se está muriendo amigos Hay que ver que es lo que pasa Este capítulo está que arde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!